¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mía! Salte, quita tu pato Gracias Oigan, esta es mi actividad de la mañana De que encontramos todos los casetes, hijitos, bueno, no encontramos, pero de que los bajamos O sea, vean, tengo un montón Aquí hay otros cuantos O sea, ¿se acuerdan de estas cosas? No me mentes Increíble Pero bueno, o sea, bajamos estas cosas Para verlos Miren, aquí está la cámara, se está regresando uno para verlo Porque solo se pueden ver ahí Y entonces estoy viendo a ver que tienen todos Ayer y hoy en la mañana vi estos Para ver que tenían, estos son los más recientes O sea, son como de 2017 Más o menos En 2016 Por esos años Pero todos estos, o sea, hay unos más viejitos todavía O sea, aquí hay desde como 2004 Miren, 2006 O sea, entonces esos van a estar interesantes de ver Quiero ver estos Porque estos son los que, o sea, de cuando somos bebecitos Y aquí dice 2002 Vamos a alcanzar a ver, pero 2002 O sea, yo tenía cuatro años aquí O sea, saben como que Me inspiré un montón Y eso fue lo que me inspiró A ver, digo, a regresar a grabar mis vlogs Entonces, en este momento Por eso estamos haciendo un vlog Pero, bueno Está regresando Para poderlo ver Ya casi está Bueno, ahora sí ya voy a enseñar mi cara Y ahora sí ya Este, me arreglé La neta es que seguía en pijama Y ya son como las dos y media No, tres y media casi No manchen, es que me eché neta Horas, horas Viendo estos Literal, me eché solamente un cassette O sea Literal, un cassette y medio O sea, de que acabo de terminar el otro Y ya me, ¿cómo se llama? Me arreglé y me bañé Pero les voy a poner aquí un poco de lo que estaba viendo Los quiero digitalizar Y entonces Ya que los tenga digitalizados Por lo menos voy a hacer como un videito de recopilación De varios momentos, yo creo O no sé O los voy a ir dividiendo como por años Y voy a hacer un vlogcito en concreto de cada año Ay, no sé Pero los quiero tener aquí Los quiero tener Que toda mi familia los pueda ver O sea, como que Ay, no, no saben Estaba súper lindo de que Estaba muriendo de la risa Es que Qué chistoso en verdad No manches O sea Si yo fuera mis papás Neta y uno se hubiera estado grabando todo el tiempo De que como decíamos cosas Neta Ay, qué chistoso estuvo en verdad Pero bueno Así, ya que terminamos eso por el momento Voy a comer algo De aquí de mi casa Y ahorita va a venir Debbie Porque vamos a ir a buscar vestidos Porque somos bridesmaids Somos bridesmaids las dos Justo estaba viendo esto de que O sea, como los videos Como ha pasado el tiempo Y como que O sea, por ejemplo A Mariana Que es mi mejor amiga Que la han visto en videos La que vive en Australia Y todo eso O sea, con Mariana Tengo videos Desde que tenemos Como seis años O sea Y seguro debe haber De más chiquitas Porque nos conocemos De más chiquitas Pero O sea, tengo videos Que acabo de ver ahorita De ella y yo De seis años Y como que El otro día Estaba platicando con ella Por FaceTime Y de que seguimos siendo Mejores amigas Y ella Justo esta semana Viajó a Hawaii O sea Ella sola Bueno, y con su mamá Pero O sea, vive sola En Australia y todo Y yo le estaba contando De mi trabajo Y de que está bien padre Ahorita cómo está mi trabajo Y que la siguiente semana Me voy a ir a Atlanta O sea, como que Como ha evolucionado Nuestras vidas Y como que aquí seguimos Como que se me hizo súper Loco Y como que ayer Me puse a ver vlogs Viejitos Y Y como que Aunque No ha pasado tanto tiempo Desde que empecé mis vlogs Tipo O sea, eso fue Cuando empecé la carrera Que fue hace 6 años Pero O sea, como que 6 años O sea, ya pasó muchísimo tiempo O sea, si se ponen a pensar De que Neta ya pasó muchísimo Muchísimo tiempo ¿Qué onda? O sea, como que Y vi esos vlogs Y neta nos veo como más chiquitas O sea, y como que Me veo súper diferente Y hablo súper diferente Acto súper diferente Y me acuerdo que pensaba Súper diferente Y veo a mis amigas Y también las veo súper chiquitas Y como que Ahorita veo en como O sea, nos seguimos llevando Casi todas las que han aparecido En mi vlog Pero nos seguimos llevando Y como que Las veo hoy en día Y las veo en el vlog Y digo Como no más O sea, y aquí seguimos Como que está súper loco Entonces como que Dije Voy a grabar un vlog Otra vez hoy Como que voy a regresar A grabar cosas que sean A grabar cosas que sean Mainstream Como solamente vlogs Que a mí me guste ver Porque los vlogs Que a mí me gusta Volver a ver Son los vlogs Que es un día casual Y que solo me estoy grabando A mí con mis amigas A mí solita A mí con mi familia O sea, como que No es un evento especial No es un día especial Como que solo son Días X Y me encanta ver De qué estábamos platicando Aunque sea puro choro Aunque no sea interesante Para internet Como que Es lo que a mí me gusta ver ¿Saben? O sea, y volver a ver A mis perritos O sea, por ejemplo Hoy que ya no está Lunita O sea, que se murió este año Mi perro chiquito Veo otros vlogs Y digo O sea, ahí está Lunita ¿Saben? O de que mis conejos También Que ya murieron mis dos conejos O sea, como que Que veo mis vlogs Y veo que ahí están mis conejos O veo cuando los traje a mi casa Y así como que digo ¿Saben? O sea, de que lo grabé Grabé a mis conejos Grabé a mis mascotas Y lo puedo volver a ver Entonces Dado toda esta explicación Voy a regresar a grabar vlogs Mainstream Y me da igual Si eso genera más views O menos views No me importa ya Porque es lo que A mí me gusta ver Entonces Y por eso empecé mi canal Fue porque Quería grabar mi vida Y quería tener todos esos recuerdos Para poderlos volver a ver Hacer cosas divertidas Hacer cosas solo porque Nos estamos grabando Porque literalmente Tengo videos de mis cumpleaños O sea, se pueden meter a ver Videos de mis cumpleaños Y siempre que hay una fiesta Gente Todas las personas Agarran mi cámara O sea, todos mis amigos Agarran la cámara Me graban Se graban ellos Me dicen palabras en la cámara Que yo lo veo Hasta que ya lo estoy editando Entonces O sea, ¿saben? Como que esos momentos Es lo que se me hace bien padre O sea Como No sé Sin planear Como que divertido Es lo que me encanta Volver a ver Entonces Bueno Hoy Hablando de todo este tema Como de viejos tiempos y demás Es impactante Pero ya somos Bridesmaids De alguien Entonces pues Hoy vamos a ir a buscar Nuestros vestidos de Bridesmaids La neta La neta no creo que compremos nada Porque Yo ahorita estoy súper pobre Y como voy a ir a Atlanta La neta estoy ahorrando dinero Para mi viaje a Atlanta Y para ahí Comprar cosas en Estados Unidos Obvio voy a hacer videos de ahí La neta no creo que compre nada hoy De verdad No Pero Digo Para ir a darme una idea Para ver qué encuentro Para ver si hay Para ver si voy a tener que pedirlo en línea La boda a la que vamos a ir Que es de mi otra amiga Sam Contra Que También sale en mis videos Y que es de mis amigas También de prepa Así de siempre O sea Ella es la que se va a casar Se me hace impactante también Porque es de mi edad De hecho es unos meses menor que yo Y Y pues así O sea Es su boda Entonces pues Todavía tenemos tiempo Es hasta noviembre Entonces Todavía hay tiempo para buscar vestidos Pero para irnos dando una idea Y pues Debbie y yo tenemos los O sea Nos tocó colores súper similares Ella y a mí Entonces Pues creo que vamos a ir en búsqueda De casi lo mismo Y Y nada Decidí grabarlo Cómo vamos a pasar el día Y ya Entonces voy a comer Y ahorita Continuamos con el video Hablando de eso De que De que me gusta ver Cómo se veían las cosas Y mis perros Y cosas que ya no están Y así Ya se despertó Les quería enseñar Lo bonito que se ve hoy En mi jardín Porque hoy acaban de cortar el pasto Y Cuando esté volviendo a ver este video Voy a decir Miren qué lindo se veía el pasto Y los arbolotes Esa planta ya se está cayendo Y justo vi un video Ayer Con mi mamá De los viejitos de cassettes Y esa planta Está parada aquí arriba De la terraza Y está de que O sea No está caída O sea Está derechita Y de que O sea Antes había otras plantas Allá Habían de que unos fornios Los árboles Todavía no estaban Ahí había un tumbling O sea Súper diferente La neta Me gusta más Como se ve ahorita Porque se ve súper verde Todo Y se ve como O sea Los árboles Adornan un montón Y como que Ay Miren Ay Tienen plaquitas nuevas Están estrenando Aquí está la otra Seguro está ahí Porque está nublado Cuando se nubla Se esconde de la lluvia Y está muy nublado Pero bueno Quería enseñar Cómo se ve hoy Así tenemos hoy Acómodada la salita Acá está La mesa Hola mía Enséñeme tu placa Placa nueva Siéntate Wow Perdonen el vidrio Súper sucio De babas de mía Pero ahí tiene Su plaquita nueva Azul Ay Qué bonita Pero sí Bueno Ya Esto era un Paréntesis Para enseñar mi Jardín Que se ve muy bonito Hoy Bueno ya llegó Debbie Vamos a continuar Con el vlog Perdón por los pelos De pu Pero Saluda a tus fans Hola fans ¿Cómo están? Me extrañaron No te hemos visto Desde mi cumpleaños Pero Lo bueno Les parece que son Cada año Excelente Pero ya vamos a continuar Con más vlogs Así que Será más recurrente Una vez más A ver qué música traigo No voy a traer Bueno hemos llegado A plaza del park Del parque Vamos a ver si encontramos algo No lo sé No lo sabemos Vamos a ver Su coche Así va la búsqueda No hay nada Bueno fallamos En plaza del parque No había literalmente Nada Si ves aquí Nos fuimos Sobres No había literalmente Nada en plaza del parque Con fail Así que vinimos A otra tienda Que se llamó Marcela No sé qué vestidos Por eso vamos a comer Una galleta Yo me comí Una galleta Excelente Es la mejor galleta Que he probado En mi vida La trajo Debbie De Estados Unidos Para mí Muy buena onda Y aquí hay una música extraña Y aquí están ambientando Miren Está la ambientación Hijo Padrísimo La ambientación Vamos Vamos Un manchismo Y tú démelo Démelo Bueno estamos buscando Mira hay uno que se llama Como tú Sí Debbie Otra tienda Y la otra no había nada Otra vez Espero que hay algo Un like y me aviso Un like y me lanzo Vámonos Ok tenemos Dos candidatos La soltera número uno La soltera número uno Está del otro lado Atrás de la cortina No espera Déjame pongo el mío Y para ver No te lo quites A ver tu vestido Uy no Creo me quedó gigante No manches Te mata pero se ve increíble No manches Oh my god Te queda perfecto Pero te queda increíble ¿Qué opinan? Oh Duda Amamos Me queda enorme Me siento que sí me gusta Sí me encanta Ay te ves increíble Este es el otro que me pruebo Y no Parezco un pastel Padrísimo Debe si se ve bien padre En verdad Y yo tengo dos moods No 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 Me veo Número uno me veo gorda Y número dos Parezco Sí como que esto Esto inflado hace que me vea gorda Como que De este plieguecito de aquí Sí Sí no 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 Además pica No así pícalo Te voy a atravesar Lo siento amigo Uy no Sí este no No rifo No recuerdo No debí encontré un vestido perrón Yo no Ajá Debe y baby se queda con ese vestido perrón Yo no ¿Vestidos perrones? Sí A la hora de No permiso Dejemos pasar Nuestra siguiente parada es Cosco Porque venimos por una pizza Sí Por una pizza Ya se antoja Se antoja una pizza deliciosa Delicida ¿Cosco? Un manches no 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 El cosco lleno 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 de gente Miren eso Lleno de gente en verdad Y Gracias 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 Y ahora sí Vienen esta joyita Bueno Y un salsercillo Padrísimo Padrísimo Y los viejitos Ay no más Este cumbión Ahí lo haremos Ay no más Este cumbión Bueno a Sam Se le cayó su Se le cayó su lente Y para buscar el tornillo Que se le cayó A su lente Necesitamos Que Sam vea Y no puede ver Entonces es una Es una paradoja Que no podemos evitar En estos momentos Con tus fans Ahora Sam Sam no encuentra No veo Sam no ve nada Y no va a poder ver Si no encuentra su tornillo Y no puede encontrar Mi tornillo Si no veo Pero mientras tanto Aquí está Sam ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que igual Lo sientes Y no lo ves O sea De verdad No está O sea Es que No Es pareció No, bueno Es que Igualmente se cae En el cusco No puede ser O sea No, yo tampoco Voy a amenizar esto A ver Pine O sea No puede ser El bebo No puede ser Algún día tenía que morir No, pues me estuvo bien No, no, no morí No, lo voy a cuidar con cordial boca, no me importa Y bueno, ya se acabó de ir, Debbie Estuvimos aquí viendo videítos La neta ya nunca pudimos arreglar mis lentes Tristemente Y no veo nada Pero mañana voy a ver si hay algún lugar abierto Para que me los puedan arreglar Porque si no, no voy a ver la semana Y de verdad, los necesito Y no tengo otros Entonces, bueno, ahí quedó el videíto Se acaba de ir, literalmente, en este segundo Espero que les haya gustado este vlogcillo Y nos vemos en el próximo Bye Chau! 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 Chau!